¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Después de años y años de ver cientos de documentales, programas de televisión y millones de imágenes y videos en internet, aún hay cosas que siempre nos sorprenden. Quizás sea porque somos más de 7 mil millones de personas y con el acceso inmediato a internet podemos encontrarnos con literalmente cualquier cosa en todo momento. Y aunque pienses haberlo visto a todos, siempre hay cosas nuevas y para eso está Sr. Curiosity. Por esto y por mucho más, estas son 20 cosas que verás por primera vez en tu vida. Sabemos que algunos artistas usan distintas técnicas y materiales para crear sus obras. Y si querías ver una de las más originales, no te pierdas el siguiente video. Este pintor canadiense se llama Bradley Hart y es muy conocido por lograr retratos impactantes que hace de una manera bastante curiosa. Como vemos, este artista aprovecha como lienzo el plástico protector que suele usarse para que no se rompan los objetos frágiles, con lo que va creando sus retratos mientras inyecta pintura de distintos colores en miles de pequeñas burbujas de plástico. Y es interesante que aunque pueda resultar algo bastante pesado, termina obteniendo un resultado realmente increíble. Cuando vamos a los museos de arte, nos encontramos con increíbles obras de cientos de años de antigüedad que logran llamar la atención de la mayoría de los turistas. Y si hay algo que puede ser interesante, es saber cómo mantienen estas pinturas para que sin lastimar y dañear la obra original, después de tanto tiempo pueda seguir teniendo calidad. Como podemos ver, se trata de un proceso súper delicado en donde se trabaja con sustancias muy pero muy especiales que permiten limpiar las capas más externas de la pintura sin que ese daño se modifique el retrato original. Eso sí está interesante, amigo. Las abejas son especialistas en construir hogares increíbles como por ejemplo las ya conocidas colmenas de cera. Aunque también pueden hacer sus nidos con otros materiales, como veremos en el siguiente video. Esta especie de abeja excavadora construye pequeñas casitas de arena en los acantilados de las playas de California en Estados Unidos. Es interesante que en un solo día pueda hacer cientos de viajes hasta el lugar de su nido para ir llevando arena y agua constantemente, lo que le permite ablandar la superficie y moldear su nuevo hogar. Sabemos que en Arabia Saudita podemos encontrar lugares históricos junto a los edificios más modernos. Y en este país también hay algunas construcciones bastante llamativas como la que veremos en este video. Este rectángulo gigantesco es el edificio Maraja, una sala de conciertos para 500 personas ubicado en el medio de un desierto que cuenta con la interesante característica de estar cubiertos por espejos en su exterior que le permite mimetizarse a la perfección con el paisaje desértico. Solemos pensar que los felinos tienen miedo del agua, pero esto no siempre es así, ya que las especies más grandes son excelentes nadadoras. Y encontramos un buen ejemplo en estas imágenes que muestran un puma sobre un iceberg del calafate en la Patagonia Argentina. Como vemos en el video, el animal recorre el bloque de hielo muy tranquilo y con bastante confianza para después de algunas horas bajarse y volver a tierra firme nadando un rato. Sabemos que podemos coleccionar todo lo que usa nuestros héroes favoritos en series y películas, pero este hombre fue un poco más allá y decidió construir con sus propias manos un impactante escudo como el del Capitán América. Como vemos, el disco puede rebotar y resistir perfectamente a los golpes, lo que lo hace que se vea muy realista. Y si te preguntaba, la razón es que este está hecho de fibra de carbono, lo que lo hace muy liviano y resistente. Además, el escudo se conecta mágicamente a una pulsera a la muñeca del usuario, por lo que se puede lanzar al igual que en la película. ¡Gran invento, amigo! Las plataformas marinas son verdaderas ciudades flotantes, y por la cantidad de gente que trabaja en ellas, es importante que estén preparadas para cualquier tipo de emergencia. Y una buena alternativa es el sistema que vemos en este video, que permite evacuar a unas 200 personas en solo 10 minutos. Como podemos observar, es una especie de tobogán de 80 metros hecha de una tela resistente al fuego y explosiones, con balsas salvavidas integradas. Lo bueno es que su tecnología permite que esté listo en cuestión de pocos minutos para iniciar grandes rescates de la forma más segura y rápida posible. Casi todos hemos hecho un experimento casero alguna vez, pero seguramente no resultó tan impactante como el que vemos a continuación. Estas increíbles imágenes fueron grabadas por un cazador de tormentas de Arizona, Estados Unidos. Lo que estamos viendo es la creación de un tornado a partir de dos ventiladores que formaron las corrientes de aire y una máquina de humo. Como podemos observar, se generó el vórtice tan característico de este fenómeno, solo que completamente controlado dentro de una habitación. Sabemos que los desechos plásticos son un serio problema ambiental, y por eso algunas compañías están desarrollando materiales menos contaminantes. Y un buen ejemplo de esto lo podemos ver en esta fábrica de platos descartables ecológicos. Estos platos tienen la misma resistencia que los de plástico, pero tienen la buena característica de hacerse con hojas de palma compactadas. Además no tienen ningún químico ni aditivos y son 100% biodegradables. ¡Gracias por cuidar el planeta, amigos! Tailandia es un destino turístico con tanto para hacer que es casi imposible recorrerlo todo en una sola visita. Y una de sus atracciones más interesantes son estas cataratas que vemos en este video. Conocidas como cataratas pegajosas, se pueden escalar perfectamente aunque vayamos descalzos gracias a una característica muy especial. Ya que sus aguas son ricas en minerales como el calcio, que se van depositando en el leche y las piedras, lo que termina haciendo que el suelo se ponga más pegajoso y nuestros pies se queden adheridos a él muy fácilmente. A veces lo que parecía un día común se convierte en una historia increíble. Es el caso de este tatuador que abrió su local de tatuajes como todos los días y comenzó a atender a un cliente. El problema fue que cuando el tatuador se fue a buscar algo, de manera totalmente imprevista, un auto se incrustó en el edificio por un fuerte choque. Y aunque como vemos las imágenes resultan bastante impactantes, increíblemente nadie salió herido y solo hubo que reconstruir el local casi por completo. Los peces que viven en peceras suelen ser muy tranquilos y rutinarios, pero a veces pueden tener reacciones fuera de lo común. Y en el siguiente video veremos un buen ejemplo de esto. Este pez que tal vez estaba algo aburrido, se dio cuenta de que podría cambiar de pecera y explorar un poco. Así que de manera bastante ingeniosa y usando su figura tan fina, se las arregló para pasar del otro lado. Cuando viajamos en avión, las esperas dentro del aeropuerto pueden ser algo aburridas. Pero si estamos en el aeropuerto Changi de Singapur, podemos encontrarnos con bastante para entretenernos. Este impresionante complejo, además de distintos locales comerciales y de comidas, tiene muchos otros atractivos, como una especie de selva con cientos de especies de plantas, un tren eléctrico en altura y la cascada de interior más alta que existe. Todas cosas que además de darle una apariencia única, le dieron el título como el mejor aeropuerto de todo el mundo. ¿Por qué tanto lujo, Singapur? ¿Por qué? Hoy en día, existen todo tipo de máquinas de entrenamiento. Pero ¿alguna vez habías visto algo como esto? Esta mezcla de cinta caminadora y jacuzzi es totalmente insólita, aunque permite entrenar de una forma muy completa. Gracias al líquido en su interior, se evitan los efectos negativos en músculos y articulaciones cuando corremos, a la vez que se reduce el esfuerzo para correr y caminar, ya que el cuerpo semisumergido pesa mucho menos. La sensación de volar es algo tan emocionante que inventamos varios dispositivos a lo largo de la historia para lograr algo parecido a eso. Y en las siguientes imágenes veremos uno de los más llamativos en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Como podemos observar, esta tirolesa gigante nos permite pasear entre los edificios, pero desde las alturas a gran velocidad. En este complejo, el único en su tipo que existe en la ciudad, podemos tirarnos por la tirolesa de manera tradicional o también acostados boca abajo para sobrevolar las calles como nuestros héroes favoritos. En el mundo hay miles de hoteles, pero no hay tantos que se destaquen por brindar una experiencia sin igual. Un hotel que sí logra este objetivo es el Manta Resort Penn Weissland, ubicado en San Siva. Como podemos observar, es un cuarto flotante que cuenta con tres niveles, uno de los cuales está totalmente bajo el agua. Una característica que hace que la habitación tenga vistas privilegiadas al fondo del océano. Si estamos cerca de un hierro caliente, probablemente no sea buena idea tocarlo. Pero en este imperdible video, veremos cómo un experto forjador puede hacer esto sin quemarse. Como podemos observar, este hombre puede moldear una pieza que todavía está incandescente sin usar guantes protectores, ya que nuestro herrero utiliza una técnica tan básica como mojar un poco su mano antes de acercarla al hierro. Y esta simple pero efectiva acción hace que se forme una capa de vapor de agua que lo va a proteger por unas milésimas de segundos y evitará que se haga daño. ¡Pero qué miedo! Los orangutanes son muy inteligentes, ya que pueden aprender a usar herramientas para obtener alimento. Y el próximo video es una muestra perfecta de esto. Lo que estamos viendo es una grabación de una orangutana y su bebé en un santuario para estos animales que queda en Indonesia. Ella estaba muy tranquila hasta que notó que se cayeron unas gafas de sol cerca de ella, por lo que no tuvo problema en ponerse los lentes y jugar un rato con ellos. Hasta que luego de manera muy inteligente se los terminó arrojando al grupo de humanos que estaba ahí a cambio de un poco de comida. Uno de los deportes extremos menos conocidos es el skinboarding. Un curioso deporte que consiste en surfear las olas de la orilla con una pequeña tabla. Y si querías ver cómo es esta mezcla de surf y skate pero en la ciudad, este video es perfecto. Estas imágenes muestran a Dien Raza, un skinboarder cuatro veces campeón de Europa que se desliza sin problemas por distintas construcciones urbanas con agua como fuentes y canales. Hay pocos deportes que sean tan riesgosos como el base jumping. Y en el próximo video vemos a dos instructores de este deporte que desbloquearon un nuevo nivel de peligro. Estos expertos se arrojaron al vacío en las montañas de los Alpes franceses, seguidos muy de cerca por un drone que grabó la impactante secuencia. Y por si esto no era suficientemente épico, quisieron innovar un poco por lo que decidieron hacerlo con un turco impresionante volando por el aire.